¡Suscríbete! ¡Milagrosa! ¡Milagro! ¡Milagro aquí, ah! El milagro de... De Air Angel se llama, eh Flog, Flog, se tienen que meter ya a Zonita Lo noquean, ah Ojo que noquearon a uno, ah Ojo que noquearon a uno Así que vamos con esto Mientras tanto, amigos Están a dos noqueados también Y ahora son dos contra dos, ah Dos contra dos Ah, pero la Zonita empieza a decir lo suyo, ah La Zonita empieza a decir lo suyo Y desde las alturas les van a dar, ah Desde las alturas les van a dar Así que vamos a ver en qué termina todo esto Los chicos de Forza ya se empiezan a mover La zona los empieza a comer Vamos a ver qué termina pasando Se lleva uno, noqueado uno Y vamos ahí con otro Una manzanita explosiva Está perfecta, me escuchó mi amigo Jesús Va a lanzar la manzanita Y parece que va a ser el final ¿Noquea o no noquea? ¿Mato o no mato? ¡Ay, no alcanzó a llegar! ¡Ay, le quiere dar tonto! ¡Bueno, bueno! Chicken Dinner para los chicos De Forza 6 Que se lleva la partidota ¡Felicitaciones, mis amigos! ¡Ah, muy bien, Taratos! ¡Muy bien, Jesús! ¡Que se llevó nueve kilos! ¡Ay, ay, ay, mi amigo! Cloud y Miguel Fueron los cuatro iterantes De Forza 6 En que se llevan La partida del Ángel ¡Felicitaciones, mis amigos!